Hola, soy Julissa Vargas, aquí estamos en el shoot en Central Park con Iván Morales y Luis. Tiene unas fotitos acá, no, ojalá no, van a quedar espectaculares. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, soy Dolly Cardona, estamos aquí en el Central Park con Iván Morales de Innovation Media y Luis. Bueno, espero lo disfrute. ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!